De la mano del ingeniero agrónomo Carlos Kubach nos metemos ahora en el mundo de las perforaciones. Conocemos en detalles los estudios que se realizan para un correcto funcionamiento de los pozos y el mejor aprovechamiento del agua subterránea. Contanos de qué se trata esta actividad y por qué se realiza. Las perforaciones es un mundo que no mucha gente conoce y tenés un montón de variantes y de problemáticas relacionadas a las perforaciones. Cuando uno hace una perforación hace una inversión muy grande y por ahí no tiene resultado que le gustaría tener en cuanto a caudales, a calidades y todo eso. Cuando uno necesita saber qué está pasando en una perforación la mejor herramienta es hacer un estudio en video de esa perforación para saber cuál es la causa del problema o cualquier cosa que necesitemos saber de esa perforación se puede saber con este estudio. Es una cámara con iluminación que va viendo al detalle lo que está pasando dentro de ese conducto. Y nos imaginamos que cuántas veces un productor ha hecho una perforación y realmente después de por vida no sabe cómo está hecha esa perforación y en qué calidad a través de los años se encuentra. Bueno, hoy en día la reglamentación exige un estudio de este tipo una vez finalizada la perforación para saber si realmente la estructura física de esa perforación coincide con el estudio, con el perfilaje que se hizo de esa perforación y si los filtros están puestos en buena profundidad, en la profundidad adecuada si los filtros están puestos en la profundidad de las napas de buena calidad es muy importante para conservar el recurso asegurarnos que las napas de mala calidad estén aisladas de las buenas para no comunicarlas y perjudicar el recurso hídrico de la provincia que es tan importante. Con este estudio nosotros podemos determinar perforaciones que empiezan a tener problemas por ejemplo de cambio de calidad de agua y uno dice estuvimos tantos años con buena calidad en la perforación eso se ve porque normalmente con los años se deterioran las cañerías y empiezan a ingresar aguas de otras napas de mala calidad de la perforación que antes no estaban y con el paso de los años pasa eso hay roturas en los filtros se van tapando los filtros que no van trabajando porque les sobra agua al pozo tramos de filtro que no funcionan se van tapando y después cuando se necesitan no están perforaciones viejas que no se usan que están todos los filtros tapados entonces antes de invertir en equipo de bombeo antes de programar una actividad con la perforación siempre es bueno un estudio de estos para poder ver el estado de esa perforación Bien ¿Quiénes pueden utilizar este servicio? ¿Para quiénes es necesario? Fundamentalmente para las personas del rubro las personas que tienen que hacer algún tipo de trabajo en la perforación como bajar bombas calcular tamaños de equipo de bombeo esa fundamentalmente después productores que necesitan saber qué pasa con sus perforaciones o tienen algún problema o pretenden reactivar perforaciones que están en otro lugar del campo y en un estudio es rápido pero normalmente entre 20 minutos y un par de horas se hace el estudio Al cliente le entregamos las imágenes digitales en un pendrive y un informe posterior de lo que se vio en la perforación